Bueno, acá estoy con otro cuadrito, Mujer en la Silla, no me acuerdo si era el 5 o el 6, Mujer en la Silla 6 puede ser. Hice el fondo y iba a hacer un video para empezar la figura, pero al final me entusiasmé e hice también la figura. O sea que ya lo rellené todo el cuadro. Estoy acá con la paleta, que es una paleta no preparada para estos cuadritos, sino que preparada para un cuadro caballete de los hierros, los hierros con fuego que estoy haciendo. Se llama Formas con Fuego 1, que es una ampliación también de un cuadrito de este tamaño, pero que hice ahora 2 o 3 años. Que es un cuadro surrealista, grafitero también. Y bueno, en este caso sigo con la serie de Cabeza de Mujer y de Retratos de Mujer, en este caso de Cuerpo Entero. Sigo también con el dibujo, ya lo mostré en el anterior video sobre este cuadrito, cuando solamente era dibujo, de la cara cubista, el rostro cubista y el cuerpo. Siguiendo el mismo trazo, el mismo color, tratando de que se una, pero con una imagen más realista. Bueno, como dije en otros videos también, la idea es no ir hacia el cubismo clásico de Picasso, de la abstracción, de la semi-abstracción, de la ruptura hacia la abstracción, donde se une un poco el cubismo, más que todo en la figura humana, el cubismo que siempre él hace en la cabeza y no en el cuerpo, no tanto en el cuerpo. En el cuerpo lo que hace más que todo es tratar de unirlo con otros estilos que son más bien yendo hacia la abstracción y hacia la geometrización. Yo trato en este caso, como dije en otros videos, de no hacer ese camino, no ir hacia la abstracción, no ir hacia lo geométrico, sino tratar de ver qué hago con el cuerpo. En otros, en el anterior, en el primer cuadro de todos, intenté meterle el cubismo al cuerpo sin la abstracción o sin la semi-abstracción y no me gustó. O sea, quedó bien lo que yo quería, logré lo que quería, pero no me terminó de gustar. Y yo creo que el problema es ese, que es muy difícil de meter el cubismo, o sea, la multi-visión, digamos, en el cuerpo. Porque queda demasiado raro, ya queda rara la cabeza. La cabeza es como que funciona mejor, la cabeza de dos miradas o de tres miradas. Bueno, es más, esta cabeza la hice también grande, que ahora en un video lo voy a mostrar, esta misma cabeza, pero cabeza de mujer sola. Porque me gustó la idea de ese ojo que está un poco en el costado, no está en el medio de la cabeza de frente, sino que está un poco en el costado. Tampoco está totalmente en el costado, sino que está apenas yendo hacia el costado. Y después me gustó también el perfil, funciona bien el perfil este con los pómulos marcados. Porque queda como, de alguna forma, estos pómulos marcados quedan como un pómulo solo para la figura de costado, la figura de perfil. Así que bueno, me gustó como funciona, por eso lo hice en grande también, con un cuadrito también sobre papel de este mismo tamaño, 25 por 35 centímetros, pero solamente la cabeza. Tengo otros bocetos de cabeza de mujer, ya hice un par más, pero todavía no lo pasé al papel. Por ahora lo que pasé al papel es esta cabeza, que la hice otra vez, la dibujé otra vez, hice otra vez el boceto y después la pasé en el papel. Ahora voy a mostrar el video en el comienzo de pintar ese cuadrito. Primero siempre al fondo, como acá también, primero del fondo hacia la figura, siempre el fondo y hacia la figura, el cuerpo y a lo último la cabeza. Y el pelo, el pelo que es el marco, en este caso, sería como una chica castaña, una chica que no es rubia, pero tampoco es morocho, está como ahí, el pelo marrón sería. Que no lo hice marrón, lo hice un naranja medio como, con toques grises y también con toques amarillos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video